Terrible, es tan impensablemente grande que aquellos que sean débiles deben abandonar el estádio ¡Ay, qué miedo, yo me voy! ¡Muy tarde! ¿Listos o no? Aquí viene ¿Tienen de miedo, tontos mortales? ¡Dopléguense ante la maravilla de...! ¡Este chico grande trae al verdadero competidor, Patricio Estrella! ¿Qué rollo, Cleves? Y bienvenidos a otro video. Si lo saben o no, hice una pequeña encuesta en el apartado de comunidad aquí en YouTube exponiendo y poniendo algunos de los pokés que para mí, en lo que yo he analizado, van a ser exponentes en la Liga Ultra una vez que se liberen la posibilidad de subir pokés a nivel 50. Hay que tomar en cuenta que esta posibilidad, en lo personal, creo que está bastante lejos de ser una realidad No creo que en cuanto se habilite a nivel 50 se pueda subir el Pokémon a nivel 50 y usarlo en PvP No vas a poder subirlo, usarlo mejor en gimnasia, usarlo en raids, etc. Pero en Go Battle League, lo dudo mucho que sea en cuanto se pueda Pero bueno, eso no lo sabemos nosotros, lo sabes realmente en Niantic Pero para que estén preparados, Stumpfisk Galar fue el ganador de dicha encuesta y con justa razón porque no sé si se han enfrentado alguna Stumpfisk Galar ya sea en Ultra Abierta, Ultra Premier Pero es un Pokémon que puede ir a la par con los legendarios y con más que nada en Ultra Normal porque está Registeel, está Giratina, está Cresselia, que el tipo cero es muy muy bueno para resistir la mayoría de los ataques de sus Pokémon Pero bueno, ahora con el nivel 50 va a estar mucho mucho mejor aquí Vamos a analizar un poquito así rápidamente, por ejemplo, Cresselia Vamos a ponerle rápidamente aquí Grass Knot, que es hierbalazo Contró nivel 41 y vamos a darle solo Terremoto para que no baitee, no haga nada extraño Y vemos que el Stumpfisk le puede ganar, pero Cresselia se queda con un Grass Knot cargado Y el Stumpfisk se muere con un 13 de vida Vamos a ver al nivel 50 esto como puede afectar Simple Terremoto, sin baitear, sin nada, con un escudo Y vemos que lo mismo pasa, pero Stumpfisk ahora tiene 19 de vida Lo cual a lo mejor puede ser suficiente para irse por un cargado Pero aquí vamos a ponerle Rock Slide, pero vamos a poner que no baitee Que se vaya primero por el Terremoto Que normalmente así es, no es muy raro cuando baiteas Y Stumpfisk puede sobrevivir con 23 de aquí tenemos un poquito más de holgura Contra el match de Cresselia a nivel 50 Ahora vamos contra Rey Steel Esto lo vamos a poner también a nivel 50 porque es otro bloque de los que sale un poquito beneficiados Así es, un Rey Steel más tanque Vamos a ponerlo el nivel 40 Solo Terremoto, y aquí le vamos a poner solo una certera Porque tiene muy poco caso baitear, a menos que esté en una situación muy crítica Y vemos que también se muere con un Focus Blast Y ganamos con 35 de HP Vamos a ver si lo subimos a nivel 50 Si existe una diferencia notoria Aquí escudamos sobre todo los primeros ataques Y queda con un Focus Blast, pero ahora queda con 55 de vida Esto es bastante, ¿no? 55 de bien un Poké Es aproximadamente entre un cuarto y un tercio de vida del Pokémon Así que va a estar bastante, bastante bueno este nivel 50 en Stumpfisk Aquí recuerden que estamos analizando la liga ultra normal, ultra abierta con legendarios Y el último, pero creo que uno de los más imponentes, Giratina Que recuerden que Giratina puede ir con cualquiera de las dos versiones Dragolento y Gargumbría Aquí le vamos a poner directo Terremoto Un escudo, vamos a ver qué es lo que hace nuestro pequeño Stumpfisk Y vemos que este match la perdemos Pero la perdemos por 6 de HP Lo cual no es mucho que digamos Este es el Stumpfisk nivel 50 Vamos a ver el nivel 40 Cómo le va Con solo Terremoto Pero sin baitear, sin hacer nada Y lo pierde con... Pues se queda con el Terremoto Se muere con él, con esta agarrada de hombría Pero lo pierde con bastante más vida contra la Giratina, ¿no? Y aquí vamos a ver si le ponemos a lo mejor Rock Slide Que puede hacer un bait de Rock Slide A ver si eso favorece un poquito más Y seguimos perdiendo Vamos a ver si el nivel 50 es un poco mejor Y aquí lo que pasa es que este lo seguimos perdiendo Más que nada por el Shadow Clack Que no resistimos realmente nada de lo que nos está tirando Pero qué pasa si tiene Drago Aliento Vamos a regresarnos un poquito al nivel 40 Sin baiteos Porque aquí no meteamos chicos Aquí no meteamos Aquí nos cubre el primer Terremoto Y aquí justo logramos ganar un poquito Porque estamos resistiendo esos Drago Alientos Por nuestro tipo 0 Y el nivel 50 este debería ser Una victoria mucho más sólida Mucho más contundente De aquí podemos ver que sobrevimos con bastante HP Próximamente un poquito menos de un tercio Pero Stunfield Galar A nivel 50 va a estar muy 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 bueno Bueno aquí ya vimos a los tres exponentes De la liga Ultra Abierta Pero por ejemplo Si nos vamos a Ultra Normal Podemos Otro de los coques que mencioné Es Umbreon A nivel 50 Vamos a ver cómo le va contra Umbreon Con también solo Terremoto Sin baitear Sin hacer nada Porque aquí son dos tanques Absolutos ¿No? Aquí vemos que este match Lo perdemos Porque Umbreon es muy muy tanque Otro que también va a estar muy muy bueno Va a ser Mandibus Igual nuevamente a nivel 50 Que llega a 2417 Recuerden que estos coques todavía pueden tener Un nivel más Con la Con el HP Uy uy aquí No vayas por Terremoto No le tiren Terremoto al Mandibus Recuerden que es volador Aquí No hagan eso chicos No hagan eso Aquí este lo ganamos Pero por muy poquito Y es otro de los coques Que vamos a ver mucho mucho En liga Tanto Ultra Normal Como Ultra Premier Y de los exponentes Pone Vamos contra un Binazop Que es muy útil En la liga Ultra Premier Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ponerle Rock Slide Y Earthquake Terremoto Sin baitear Nosotros vamos a cubrir primero Y este lo perdemos Pero qué pasa Si llegamos a baitear Un escudo Contra el Binazop Lamentablemente también lo perdemos Porque el Binazop Ya sabemos que es un poque Pues que pega Más que nada Las plantas feroz Hacen muchísimo daño Y el problema Es que tenemos que tener A Swamp Pero vamos a tener un Pony Vamos a tener otros luchas En la Ultra Premier Pero Stompies Galar Por ejemplo Contra un Galate Que es otro de los Pokémon Que se usa bastante En la Ultra Premier Podemos ver que El Abocajaro Le va a quitar 66 Mientras que 24% Le va a estar quitando La hoja Y nuevamente Vamos a ver Si es que podemos Ganar este Match Sin baitear Y no podemos ganar Porque Se queda con Uno de HP El Galate Así que Muy probablemente Baiteando Poniéndole el Rock Slide Si podamos ganar Vamos a ver Le evitamos el Rock Slide Lo tiramos Pero es la misma situación No llegamos a otro Rock Slide Lamentablemente Pero aquí Recuerden que aquí Pipo que está asumiendo Que nosotros Nos vamos a jugar El Inflate Y nos va a tirar El Abocajarro Y lo va a conectar Pero que pasaría Si se va Simplemente Straight Abocajarro Se quiere ir por dos Pero Nos escogamos el primero Y con un Modshot Lo debilita Porque le queda Un nuevo HP Pero si llegara A conectar El Close Combat De todas formas No se alcanzaría A habilitar Así que Va a ser muy muy justo El Galate Contra Stonefish Va a depender mucho De bait Y va a depender Que tengas un Stonefish Muy muy bueno Así que como recomendación Si tienen Un Stonefish 100 Ya vieron Lo poderoso Que va a ser En Liga Ultra Abierta Le va a poder ganar A los tres exponentes Ray Steel Gresselia Y Giratina Con Drago Aliento También va a ir bien Con Giratina Con Garra Umbria Pero va a ser un poquito Un peor match Para Stonefish Ya saben que Las dos variantes Son ampliamente utilizadas En Ultra Normal Dependiendo del equipo Así que Va a estar muy muy interesante Les recomiendo muchísimo Si tienen un Stonefish 100 Un Stonefish 98 Hasta 96 Podría ser Hilo subiendo de amistad Porque aquí todavía Peepo no me lo permite Pero puedo Poner el 51 De No lo puedo maximizar aquí Pero puedo poner el 51 Que le va a dar Ligeramente más stats Así que Vayan subiendo la amistad Estoy casi seguro Que va a ser Otro de los grandes exponentes Y va a haber muchos cambios En la Liga Ultra Si quieren que otros videos Así analizando Brevemente Algún Pokémon Que les recomiende Que vayan trabajando en él Que vayan buscando Intercambios con suerte Porque va a estar Bastante caro Háganoslo en los comentarios Hay muchos Pokémon Como lo mencioné Umbion Mandibus Deoxy Defensa Altaria Escarmon Y bueno, bueno, bueno Esto va a parecer Liga Super En la época De los primeros GBL Con Escarmon Y con Altaria A lo mejor hasta con Medicham Pero bueno No llega tan alto Pero háganoslo en los comentarios Si quieren otro video Otro pequeño video Analizando Bueno, muchísimas gracias Nuevamente por el video Recuerden darle like Compartirlo A quien quieran Que les vaya a servir Prepararse para la siguiente temporada O prepararse incluso Para cuando salgan Los niveles 50 En Go Battle League Bueno Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!